Dale Viste Nico, no saludé Nico, no saludé ¿Qué te dije? Estás atento porque toca la campana Acordate la mano No tenés que saludar cuando toca la campana ya Acordate Acordate No te lo encimés tanto en las arenas Acordate que vos le llevas 10 kilos Arriba y más abajo Pégale, buscá los huecos Eso Eso es lo que te digo Eso Dale, dale Nico, pegás, pegás Nico Aprovechá, aprovechá Pégá y protegete Pegá y protegete, levantá tu guardia siempre Cuando pegás protegete Porque va a sacar él también Y mirá, mirá Rápido Vamos, muy bien, muy bien Muy bien En punta ahí Mirá bien Esa tiene que haber sido cintura, Nico Mirá que está lejos Mirá la izquierda Eso Bien Volví a la oreja, volví a la oreja Nico Para esa tiene cabezal y no se van a hacer nada Minuto y medio Minuto y medio Minuto y medio Minuto y medio de trabajo, señores Break, break, paso para tres sin golpear Muy bien, vamos Gancho de algo, ancho, más ascendente O gancho de zurra o cualquier Te tiré el gancho Ahí, gané el gancho Nico Siga, siga pegando, siga pegando Si te agarra una mano, se quiere pegando Vos sabés que el árbitro te permite Menos de uno Nico Entra con el hombro Entra con el hombro primero y después tiré la derecha Entra con el hombro y le tiene que pegar la derecha Ahí Dale, asiento Asiento Ahí, ahí, asiento eso Hacete caso Y trae la derecha Tiré la derecha ahí Asiento, asiento Asiento 30 segundos Bien, bien, bien Muy bien Nazareno Muy bien, muy bien Nico, no te vengas abajo Vos seguís intentando Nico El gancho Nico Tienen mucho trabajo ellos El gancho Nico No te desanimé Seguís intentando vos Break, pasa para tres sin golpear Ahí está Ahí está, rápido Bien, bien 10 segundos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 1, ¡Listo!